¡Suscríbete al canal! 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 Tío, porque es que claro, en la primera partida Ni me pude fijar en lo que había en el centro del mapa A ver, a ver, compañero, o sea, el de al lado El chaval no está teniendo ahí Nada de compasión conmigo, o sea, no me deja ya Ni presentar la maldita partida A ver, compañero, como te lo cuento, o sea, ahora voy a ir A por ti, chaval, y te voy a reventar El culo por pesado, o sea, es que Madre mía, o sea, un poco más y me mata Bueno, a ver, vamos a pillar aquí el tercer cofre que tiene que estar Por alguna parte de esta nuestra isla Y ya voy a ir a por ti, compañero, o sea No esperes más, ¿vale? Mi pobre corazón Que ahí voy a darte un poquito de amor Vale, vamos a ponernos esto por aquí, me ordeno Rápidamente el inventario, y allá Que nos vamos a por el señor de al lado Madre mía, no me digas que va a venir el otro también, o sea, no Por favor, señor de allá, no vengas A por mí, vale, yo quiero matar a este ¿Vale? No me mates, ¿vale? Compañero Vale, ahí voy Vale, con cuidado, con cuidado, vale, vamos Adiós, primo Vale, perfecto, no, madre mía Vale, se murió, y el otro también, ¿no? Si se han muerto los dos, vale, a tomar por taco Primo, vale, GG Cuidado, eh, cuidado porque aquí delante tenemos a otro Y tengo que regenerar vida, primo Vale, a ver, es que tengo una espada de madera con afilado O sea, con esto no voy a ninguna parte Vale, chicos, me hace falta tener una espada de diamante Pero ahora mismo no la tengo, ¿vale? O sea, tengo que ir a por él Tengo que ir a por él Copi, 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 copi Pero no puede ser este tío, compañero Te quiero, pobre Yo también te quiero, primo I'm sorry, man Vale, que el hombre quiere ir al centro Vale, vale, pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer que el tío haga el puente, ¿vale? Y así, en lo que él hace el puente, pues yo le tiro Venga, no, no, tú hagas el puente Si no, te voy a tirar Si somos amigos, compañero O sea, somos amigos de toda la vida Pimpán, del barrio, ya tú sabes Yo solo quiero que hagas tú el puente Y ya luego lo utilizo yo Porque quiero saber qué hay ahí O sea, sí, hay cofre y tal Pero habla, habla, sí Habla, habla bloque de hielo ¿O de qué? No, habrá bloque de oro O de diamante, o yo qué sé Es que lo quiero comprobar, ¿sabes? Y compañero, si no haces el puente Pues vamos bien, ¿eh? A ver, por detrás no viene nadie Y por delante tenemos a aquel señor Así que vamos a ir a por él A ver si podemos matarle Y si no, pues tío Me iré yo solo al centro ¿Qué pasa, primo? Vale, lo puedo tirar, ¿vale? Vamos a intentar tirarlo, ¿vale? Ahí voy, ahí voy Perfecto, 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 perfecto ¡Adiós, primo! Vale, ye, ye Es que solo quedamos dos, tío Yo quiero ir al centro Amigo Amigo, yo quiero ir al centro Marqués Marqués Marqués, por favor No me tires, Marqués Sé un buen Marqués Marqués, mira, te pongo una tarta y todo aquí Madre mía, chaval O sea, madre mía No me digas que al final voy a ganar la partida Con la caca espada esta, tío Compañero, déjame avanzar, por favor Vale, vale, ahí, ahí Tú, tú, tú dale Tú dale aquí al puente Mira, mira ¡No! ¡Hola! Estoy en tu isla ¿Qué pasa, primo? Vale, a ver, ¿qué tengo por aquí? No tengo nada Vale, ¿tengo comida? Sí, sí tengo comida Vale, compañero Creo que el tío quiere entrar por aquí ¡Eh! ¡Qué licuado! Ahí te he visto, primo Ahí te he visto, primo Vale, tengo que regenerar vida ¿Vale, chico? O sea, ahora mismo me falta Muchísima, muchísima vida A ver, vamos a intentar, ¿vale? Ahora, cuando el tío salga La victoria, tío Quiero ir al maldito centro del mapa Esto no puede quedar así, ¿eh? No, no, no Bueno, en esta partida, ¿vale? Con ir al centro Y ver lo que hay ya Me doy por satisfecho O sea, ya no quiero ni ganar la partida No, no, no O sea, yo con hacer el puente Enseñaros lo que hay Y tal igual Ya con eso me doy Con un canto en los dientes O sea, básicamente quiero eso Solo, chicos, por favor Que haya alguien que vaya al centro O que haga medio puente, tío Y así llego yo, utilizo el medio puente que ha hecho Y lo completo, ¿sabes? Ojalá, tío Ojalá pueda conseguir ir al maldito centro En esta partida, y si no, pues nada, tío Me tendré que morir y enseñarlo en creativo ¿Sabes? En plan muerto ahí volando, o sea Hombre, no sería una mala opción Tampoco, ¿sabes? Me muero y lo enseño ahí en plan Volando y dale, hasta luego, Lucas No, no, pero primero quiero ir haciendo en el puente para ver Si cuesta mucho realmente, es que creo que Va a costar mucho, o sea, a no ser que queden dos personas O sea, una seas tú y la otra esté En la otra punta, va a ser realmente muy complicado Matar a esa persona, ¿sabes? Madre mía, ya va aquí el tío tochetado Venga tú, compañero, madre mía, tú, o sea, este tío ya va Tochetado, y no tengo una mugre, tío Madre mía, compañero, no tengo arco tampoco, no, o sea Vamos bien, vale, vamos bien, a ver, el de al lado ¿Está viniendo por mí? No, no viene, no viene, vale Es buena people, vale, vamos, vamos pa' allá, ¿eh? Vamos pa' allá, vale, con cuidado, vale, vamos a ir a por él Vamos a ir a por él, sin compasión, sin compasión Vale, vale, ahí está, vale, muérete Ah, tiene una espada de madera, cacosa Adiós, primo, pobrecito, tío Sí, sí, que me ha matado con una espada de madera O sea, no te lo crees, ni tú, primo O sea, con esa caca de espada no vas a hacer nada Mira, sí, hazme todo el blog y que tú quieras, compi Pero la cosa está chunga, ¿eh? Vale Lo malo es que tenía tanta caca ese tío encima Que he perdido toda la armadura de diamante Y ahora mismo voy un poco como antes O sea, básicamente no he mejorado nada Pero, a ver, si estos se están matando Quizás, chicos, es mi oportunidad Buah, es que aquí otro fue un diamante, tío ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? A ver, ¿qué hago, tío? Es que hay que matar a este, mira, mira Vale, cállate, cállate, primo Que te caigas ahí Perfecto, vale, vale Tenemos que ir a matarlo, ¿eh? Tenemos que ir a matarlo Porque así, ¡ah! Me pongo full diamante Madre mía, tú, chaval Qué pesadilla Madre mía, tú, cachotrol Te voy a matar ahora Es que ahora lo voy a matar, por listo Madre mía, tú Me estás reventando el culo, ¿eh? A ver, compi Vale, el tío quiere subir por ahí Pero le van a venir por detrás ¡Ay, Mike! ¡Que te vienes por detrás, Mike! Ahí, ahí Revientale, revientale el culo, papu Vale, vale, vale Si no, le voy yo Si no, le voy yo de mientras Vamos, vamos, perfecto Venga, tete Mira, mira ¡Bam! 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 Vale, vale, perfecto Vamos A tomar por culo ¡Pam! 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 ¡No! ¡Que me tira! ¡Uf, perfecto, perfecto! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡No, cuidado! ¡Uf! Menos mal, chaval Me he quedado a un maldito toque Solo quedamos dos Solo quedamos dos Y está yendo al centro Vale, vale, está yendo al centro A ver, tengo aquí la espada cheta ¿No? Vale, con esto y un bizcocho Hasta mañana a las ocho Ya con esto me voy al centro, eh Chicos, chicos, chicos Que solo queda una persona Vale, voy a ir todo lo rápido que puedo A hacer el puente, ¿vale? O sea, me la juego a lo hardcore Quiero enseñar lo que hay Mira, ahí lo vemos, ¿vale? El tío que falta Mami, no me ha dado de milagro No me ha dado de milagro Madre mía, tú, chaval Mami, a Willy Corre, súbete aquí Vale, perfecto Estamos en el centro, chicos Sí Hemos llegado al centro De churro Pero hemos llegado Vale, copi A ver, ¿dónde está este hombre, tío? ¿Dónde está? Mira, aquí Aquí hay un cofre Vale, ahí está Vamos a ver si tenemos Una pijera Vale, no Tenemos aquí manzanas de oro Vale, con esto me vale Vale, vamos a ver si podemos equiparnos Con las cosas que hay por aquí Mira, aquí está el tío Que falta ahí, lo veis, compañero Este tío, ¿qué hace, tío? Eh, ¿tú eres un nija o qué? Este hombre, ¿qué hace? Si tuviera lava Iba por él, tío Si tuviera lava Pero como no tengo Pues mira, estamos en el centro Vamos a explorar A ver en qué lugares Recónditos tenemos lava, ¿vale? Lava y bloques, claro Y de todo Y cofre, o sea A ver, copi ¿Qué hace este hombre, tío? Este hombre ¿Quiere ser mi amigo o algo? O sea, no lo sé A ver, copi Por favor, déjame mirar Eh, el tío se ha escondido, ¿no? ¿Se ha escondido? Vale, creo que es mi oportunidad Espero que el tío no me la líe Por favor Por favor, señor A ver Eh, vale Espada cheta Me la voy a llevar Y no hay nada más, tío Nada más interesting Vale, por aquí Una pechera No, no hay nada Bueno, otra manzana de oro Madre mía Tú, o sea No No tengo un cagao, chicos No tengo una caca Me van a matar Eh, cofre No hay nada, tío Bueno, sí, un casco No tengo casco A ver, voy a pillar esto por aquí Me subo antes de que el tío se venga Creo que está ahí dentro O sea, está entrando por un regalo O algo así O sea, la gente Se aburre Ahí está el hombre Tío, si tuviera un cubo de lava, tío Le trolearía fijísimo, ¿sabes? Pero como no tengo cubo de lava No tengo una caca Pues nada, tío O sea ¿Cómo voy a matar yo a este señor? Gran pregunta Ojo que aquí hay cofres Vale, pechera Pechera, pechera de diamante Pechera de diamante Para mí Perfecto ¿Cubo de lava? No, no hay cubo de lava Pero bueno, da igual No, he abierto el cofre Me cago en la verga No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Aún más, sí, aún más, sí Aún más, sí Vamos, más, sí Sí, sí Toma, toma Yeah, yeah Madre mía Seguiendo el centro y todo Madre mía, platanito Pues era como siempre Un superlíxito Ha sido una partida muy épica A pesar de que estaba aquí 80 años para matar al señor del centro Espero que te ha gustado muchísimo ¡Suscríbete al canal!